Y acá se va a escuchar el Y me juegan los peores ¿Dónde vamos hoy chicos? Al Frida Bar Donde hay puro fierro pariente Norteño, puro pinche Julián Álvarez, el Comander Pepe Aguilar La pinche doñita Que se torce los bigotes así El Comander Buenas noches gente de Hablando Club Aquí estamos desde el Frida Bar Un ambiente chingón Norteño, electrónica, DJ Todo lo que se viene, shots, besos ¿Qué más sigue Peter? Pues se va a poner de poca madre, agarra si estamos en Frida Bar Nosotros somos Banano Club Y esta noche se descontrola Vito para todos, yo invito ¿Qué tal gente de Hablando Club? Aquí estamos desde el Frida Bar Con un buen compañero y amigo ¿Cómo te llamas amigo? Edson Trujillo A ver, aquí que vienes a hacer wey ¿Vienes a que te liguen, a ligar Que te lo re empujen? Yo vengo a tocar Yo vengo a tocar Chupalo y beber también También Me gusta chupar y beber también Eso es todo Oye, por cierto Hoy me dijeron Que te abrieron con tu gemelo ¿Será cierto? Simón, aquí estoy con mi carnal Ahí está, dicen que soy su carnal Bueno Oye También me dijeron Que sabes, para llegar Ahorita tienes unos pasitos A ver Unos pasitos Ay, ay, ay ¿Cómo ven papá? Eso Y eso es todo Pito para todos Yo invito ¿Qué onda gente de Banaro Club? Pues aquí estamos con una parejita Enamoradota Que se van a aventar Semana inglesa Se van a animar ¿Qué quieren que sea? Nalgada Y beso O le subimos de nivel Ay, no Él te va a nalguear O tú te lo vas a nalguear ¿Tú qué quieres, Carlos? ¿Tú la nalgueas? ¿O el que ella que te nalguea a ti? Te voy yo a ella ¿Cómo va a quedar? Yo me la nalguear Él te va a nalguear Arre Voltearse de espaldas De espaldas los dos ¿Sabe cómo se juega la semana inglesa? ¿Sí sabe cómo se juega la semana inglesa? Arre, empieza Lunes Martes Eso Miércoles Jueves Y viernes Sábado Domingo No Cinco, uno Mira Como estamos en día de defender al hombre Van a ser Tres y tres Empiecen con los besos Un beso y una nalgada Jugando en amor Un beso Aquí hay amor, aquí hay amor Pito pa' todos, yo invito Hola a la nalgada Salgada, sabrosa Vas, carnal Échale con todo Ay, hasta me dolió Otro beso Otro beso Besos a Brozón Besos a Brozón Aquí hay amor Aquí hay amor, aquí hay amor Arre Ahora sigue La nalgada sabrosa Échale Que truene Así la gente de balón No se relaja Ya saben Van a No Club Y esto continúa Pito pa' todos Salgada No se relaja El El Así es C En ол ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a decir unas frases mamalonas ¿Quién somos? ¡La Bandololona! ¡Banana Crew! ¡Ya saben! Compartan, diviértanse cada vez que digan ¡Banana Crew! ¡Va a estar la pinche peda ahí! ¡Agarrense! ¡Y arriba la fiera! ¡Gracias!